Hemos concedido ya la licencia para las obras del gastromercado que el Grupo Zamora va a construir en el antiguo edificio de la Cámara de Comercio en el Paseo Alfonso XII. Los trabajos incluyen la remodelación de todo el inmueble que se va a dividir en un sótano para locales de servicio y el almacén y la planta baja va a ser donde se encontrará el local principal, la cocina, la zona de mesas y puestos del mercado gastronómico y una tienda con expositores de productos alimenticios típicos del municipio. En la primera planta se va a ubicar la sala para grandes celebraciones también y una cocina, con lo cual una gran oferta también gastronómica en el mundo de la hostelería que también reclamaba Cartagena y en el entorno de la zona portuaria. En cuanto a la fachada marítima de Cartagena, es un privilegio para nuestra ciudad con un gran potencial y por eso queremos contribuir en todo lo que esté en nuestra mano para dotarla de vida y de muchísima actividad y de oferta. Por eso esta nueva iniciativa, unida al proyecto de los locales de restauración que hay en marcha en esta misma zona, van a contribuir sin lugar a dudas a mejorar tanto nuestra oferta turística como también gastronómica y además lo hacemos, lo van a hacer en un lugar excepcional. Estas obras tienen un presupuesto de ejecución material de casi 900.000 euros y un plazo de finalización de aproximadamente 18 meses. Además, es importante resaltar que este nuevo proyecto gastronómico ya cuenta con la autorización que estábamos esperando y que era necesaria por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así que, otra inversión más para Cartagena unida a una oferta turística gastronómica que veníamos reclamando desde hace tiempo.